Mira, es complicado decirte un porcentaje fijo porque en las escuelas secundarias, como todo el mundo sabe, no todos los docentes ingresan en el primer módulo, sino que nosotros a lo largo de la mañana tenemos cuatro módulos y el ingreso de los docentes es en distintos horarios. Si tengo que hacer referencia al inicio de la jornada, el paro en esta escuela es del 100%. No sé si se va a mantener a lo largo de toda la jornada, pero sí preveo que el índice de acatamiento va a ser altísimo. ¿Es una escuela que tiene turno mañana y turno tarde? No, solo turno mañana. ¿Con cuántos alumnos concurriendo al establecimiento? Y alrededor de 300. A partir de esta situación y sobre todo teniendo en cuenta que la definición por parte de ACMER se produjo ya hace horas de la tarde, ¿cómo se informan los alumnos? Y mira, en realidad los canales de información no son tan necesarios porque los alumnos parecen tener anata antes que nosotros, pero en cualquier caso las redes sociales facilitan mucho esto, digamos. Yo como rectora tengo un grupo de WhatsApp con los delegados del curso, tenemos una página de Facebook de carácter institucional, así que no, se enteran, se enteran. De hecho los únicos alumnos que han venido han sido 5 o 6 de primero que todavía están aprendiendo cómo son los manejos de comunicación institucional. Y en cuanto a los docentes por allí, ¿ya sabe el alumno qué docente se adhiera a la medida de fuerza? ¿Esto también se charla tal vez en los primeros días de clases? Sí, sí. Además nosotros al ser una escuela chica, tenemos la ventaja de que muchos profesores dan clase a lo largo de muchos cursos y llevan muchos años trabajando en la escuela, así que los estudiantes ya saben, digamos. Es rarísimo que haya sorpresas en ese sentido.